La selección de fútbol playa es una caja de sorpresas definitivamente. Cada uno de sus integrantes tiene una historia diferente e interesante que contar. De algunos sabemos que son pescadores, ¿sí o no? Pero otro, además de ser goleador, es el peluquero de la selecta. Vamos a conocerlo. La selección de fútbol playa ha regresado de Rusia. El dinamismo, la alegría y compañerismo del cuerpo técnico y los seleccionados de fútbol playa es evidente. A lo largo de estos años ha formado una gran familia, a tal grado que en el mundial debutaron al estilo de bachitas a Barbershop. Y es que fue el pivot Exxon Perdomo quien hizo que sus compañeros de fútbol playa lucieran impecables en cada partido. Un día antes del primer partido y me dijeron los compañeros que les quitaré el pelo. Casi todo el día estuve en ellos porque con pocas herramientas y una máquina diferente a las que yo he usado, pero gracias a Dios les quedó bien el corte a cada uno de ellos. A mí es un recuerdo bonito porque es algo que a muchos ha motivado, los ha admirado y pues con el esfuerzo que yo he aprendido de poquito, eso me satisfecha y eso me motiva y es algo lindo que viene en mi corazón y en mi mente que traigo de Rusia al mundial. Aunque en el equipaje de los jugadores no había una máquina de cortar cabello, las ganas de lucir de toque en cada juego hizo que obtuvieran una. Se les dio la oportunidad de conseguir una máquina y todos íbamos con el pelo. Un gran día ya antes de los partidos decían que querían quitar el pelo, que andaban sofocados. Ahora que ha regresado a su hogar, disfruta del mar junto a su amigo y compañero Melvin Quinteros, quien a ciegas le confía su corte al mundialista. Dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida y Exxon nunca imaginó que su curiosidad le permitiría servir a sus amigos. Ya a tiempo yo tenía una máquina que me la habían regalado y muchos de mis primos, de mi familia o amigos tuvieron la confianza en mí y gracias a Dios en ellos, digamos que ahí aprendí más y ellos me dieron la oportunidad y ahí fue donde yo fui practicando más. En casa sí posee todas sus herramientas, por lo que rápidamente estiliza a su compañero de fórmula. Exxon Perdomo es una cajita de sorpresas, además de ser pescador artesanal, y seleccionado de fútbol playa, ahora sueña con poner su propia barbería. Hace dos días vinieron unos amigos que les quitar el pelo y se los quité, se los quité y pues a futuro si Dios lo permite, las ideas son esas, poner un puesto para quitar pelo. La palabra guerrero se queda corta para describir a este joven luchador, que hace unos días vivió la adrenalina de anotar dos goles en su primer mundial. Y que sueña con poner en alto el nombre de su país, El Salvador. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias Cuatrovisión.